bueno la dios, voy a llorar, me voy de santa cruz chicos, me voy, se acabo estuve como unos 10 días acá, bastante, en la casa de ricardo ricardo hijo, ricardo suárez padre, holga suárez, les mando un fuerte abrazo, cariño a ellos excelente persona, me han hecho sentir una maravilla bueno, para donde vamos, estos son los momentos más difíciles porque uno claro mientras venís en ruta está todo bien, tenés como alguno destino más o menos yo estoy saliendo de santa cruz y sé que voy para la chiquitanía la chiquitanía es como todo en una zona donde inclusive hoy hay misiones jesuíticas quiero si quedaron todas esas edificaciones ahí, inglesias antiguas dicen que es una locura ese lugar, yo creo que algo ya lo recorrí porque no se me olviden que yo entré en el 2016 por San Matías que pertenece a toda esa zona allá arriba, te llevas a San Ignacio bueno, cuestión es que vamos a comprobarlo ahora, en esta etapa un viaje larguísimo va a ser, son como 3000 kilómetros más o menos hasta la frontera con Brasil que sería cobija, donde terminaría toda esta etapa nervioso chicos, nervioso, pero bueno, como siempre les pido que me dan el aguante que se queden ahí, que lo disfrutemos juntos, van a pasar historias, aventuras, de todo así que, Lion, vamos a darle duro, vamos, Lion ahora sí, Lions, ya estamos en Cotoca, creo que acá es de la patrona de la mamita como le dicen ellos, de Santa Cruz, la Virgen de Cotoca cuestión es que, le estoy agarrando la circunvalación para no entrar justamente a Cotoca donde está la Virgen, el Santuario y todo eso es increíble estar acá y hallámonos a él, se festeja, se hace una celebración por esta Virgen y yo estoy pasándolo por afuera bueno, como pueden ver, volví la cámara, acá, la pusimos en este costado otra vez vamos a probar un poquito para liberar el cuello porque noté que en la decena de videos que han salido voy con el cuello así como torcido, ¿vieron? entonces vamos a probarla, vamos a ver cómo sale vamos a ver cómo se ve, cómo la toman ustedes yo probar, me siento cómodo, no me está pesando mucho bueno, les cuento que estuve una excelente estadía en Santa Cruz estuve 10 días más o menos no salí mucho, lo poco de salí, salí con familia Suárez les digo así porque los dos llaman Ricardo entonces con Ricardo, hijo y Ricardo padre salí pero bueno, saqué varios videos, tengo que ocupar así que estoy contento por eso, y después estoy más contento aún por haber conectado mucho con Ricardo padre es increíble estas cosas que me han pasado que me pasan en los viajes mire, les cuento una anécdota hace muchos años, unos 4 años mínimo yo estaba en Buenos Aires en casa y me escribió un amigo colombiano para que aloje a otro colombiano que estaba llegando a Buenos Aires cuestión que venía a estudiar, que venía a trabajar todo, el sueño de la América venía a ser, ¿no? creyendo que en Argentina iba a ser todo, no estaba tan mal todavía la situación era, 2018 eso me parece, sí y bueno, la cuestión es que esa persona se llama Alexis Alexis vive en Bogotá bueno, estuvo en casa, habrá estado creo que 10 días, 15 días estuvo máximo, no encontró, no resultó lo que él buscaba se terminó volviendo a Bogotá así en resumida, resumidamente, se lo digo como para que entiendan el contexto cuestión es que cuando yo volví a Bogotá o cuando volví a Colombia él me buscó de todas maneras me escribió por Instagram, no sé si por qué es y me dijo que me quería como devolver el favor alojándome en su casa bueno, y pasó que en la casa de él habíamos conectado un montón un montonazo o sea, él cuando estuvo en Buenos Aires no pasó nada, en Buenos Aires no hablamos, hablamos un poco y nada también yo estaba como en, no sé en otra frecuencia y no pasa nada pero allá en Bogotá sí conectamos y hicimos una muy buena amistad de esas personas que uno quiere volver a ver bueno, así fue la relación con Alexis la verdad que un amigazo ahora no hablamos tanto pero bueno, yo le tengo muchísimo afecto y sé que si vuelvo allá a Colombia como que es una de las personas que quisiera ver cuando llegué justamente a Bogotá bueno, y así me pasa muchísimas veces o sea, que la primera vez que te ves con alguien no hay un buen vínculo mejor dicho, no pasa nada pero en un segundo encuentro puede pasar de todo conexiones, amistades me saludan conexiones, amistades no sé es hermandad, ¿vieron? bueno, esa es la cuestión y me pasó con Ricardo Ricardo padre, ¿no? y a la vez pasada que vine como que bueno, no pasó nada ni hablábamos casi y en esta segunda llegada uff hemos profundizado muchísimo valió la pena la estadía acá en en Santa Cruz justamente por eso de hecho grabé un video con él inauguré un canal que se llama La Mirada del Viaje de Pacho los invito a que vayan a verlo donde yo voy a ir entrevistando ah, entrevistando no capturando esos momentos en los que no soy el protagonista yo bueno que es la mayor parte del viaje un montón de veces conoces personas que decís che, qué lindo contar esta historia estaría buenísimo bueno así que creé ese canal se llama La Mirada del Viaje donde van a ir apareciendo distintas historias va acá la redundancia y lo más importante de todo es que no aparece mi cara en ese canal o sea no soy yo el protagonista que es lo que yo estaba buscando hace rato porque pueden surgir un montón de historias que pasa amigo que está el fan club acá que dicen todo bien van para allá que grande que no quiero que se me caiga la moto de allá vengo de esa cuiva como anda hermano Leo que dice padre todo bien mirá que lo mazo este a veces no le digo nada si me pego una piña señala como anda padre como estás Leo todo bien hermano tranquilo así que van para esa cuiva no de Lima ah, vienen que andan haciendo recorriendo visitando un familiar que están haciendo ustedes son turistas igual ah, están bien viajando un poco yo me voy para la chiquita niña para esos lados para conocer un poquito si dice que muy lindo así así que para que me apaga un poquito acá las cámaras gente les cuento que vengo con lluvia desde Santa Cruz la vengo esquivando pero tengo un poquito de frío como para estoy para un suetercito algo así estoy y el equipo de lluvia pero tendrán que poner porque hay una garuguita en el aire que me dicen que toda aquella zona está está lloviendo bastante en esta época así que ah bueno, bueno, bueno buenas, buenas gracias, gracias no me pararon igual me quiero poner un abriguito acá vamos a parar acá ponos un abrigo buenas vamos a parar un poquito acá me quiero poner un abrigo y enseguida subimos se me está complicando chicos, el agua no me deja avanzar no para desde que salí y cada vez peor y lo peor es que avanzás por ahí para un toquecito haces dos kilómetros y me agarra en la mitad del campo la lluvia así que bueno, bueno no tengo apuro estoy re tranqui estoy re tranqui está todo ok la moto está de 10 está todo así que vamos a esperar un ratito acá que que pare y continuamos vengo haciendo ya 60 kilómetros increíble relajadísimo súper bien si no sería por el agua estaríamos con un viaje un poquito descansado estoy relajado todo eso miren acá Brasil 589 kilómetros serán este camino que está acá es la ruta creo que 4 me parece y nos lleva a Corumbá ya sería Brasil si no me equivoco a la vuelta vamos a volver por este camino nosotros porque retomo pero le estoy hablando de dentro de 20 videos por lo menos voy a volver a pasar por acá nosotros vamos a ir hacia arriba hacia San Javier hacia Concepción hacer toda la vía de la chiquitanía y después pegamos la vuelta y volvemos a esta ruta de la que estamos haciendo ahora así que bueno paró de llover yo me abrigué porque está medio fresquito para la moto está bien está bueno y lo importante que paró el agua igual esto es muy relativo porque paró acá capaz que dentro de 20 kilómetros vuelve a llover no sabemos nada pero a mí está despejado se ve lindo me dijeron que me voy a encontrar con este camino así medio enripiado a medio fresquito durante 5 kilómetros y después mejora que queda caramelito gente comenzó una parte no sé que están haciendo obras o algo porque es tierra por lo que veo muchísimas casas cómo explicarle a ver vamos a entrar alguna que pueda es como que me parece que estas empiezan nos empezamos a acercar ya a la onda menonita a toda esa onda ¿no? porque veo muchísima gente con esa vestimenta con los enterizos que usan ellos son unos enteritos azules por lo general las mujeres con sus polleras sus sombreros bueno estoy viendo bastante y mucha casa así sin rejas sin alambrados mirá acá el chango pescando ¿cómo está haciendo este vago? ay qué lindo me vas a acordar de mi infancia en San Alberto la casa de mi abuelo tipo que se armaban los arroyos así yo salía a cazar a pescar a juntar ¿cómo se llama? Torrenacuajo qué lindo qué linda infancia ahí tuve muy inocente muy lindo la verdad fue en la calle tenía amigos iba a la casa del vecino cosas que hoy ya los pies no hacen yo tengo mis sobrinos que jamás han ido a la casa del vecino la ciudad ¿no? los miedos de la ciudad bueno así ven esta casa por ejemplo mirá mirá ven es como no sé así solitarias casitas así me encantan así que estoy muy ansioso de llegar a la a las misiones ya estamos cerca creo que ya pasé San Miguel así que en breve estaré llegando no sé a dónde pero bueno en breve estaremos llegando a alguno de estos lugares que estoy buscando como por ejemplo San Ramón que va a ser la primera parada vamos a ver no sé tanto no me estructuro pero como ahí hay alguien que me dijo que me puede llegar a alojar quizás paso igual tengo ganas de estar un poquito solo así acampando ya como que tuve varios días en Santa Cruz en la casa de bueno justamente de Ricardo y de Olga como les dije antes pero contento puede parar de llover eso es importantísimo que no llueva está espectacular el clima mirá voy con un abriguito así está re lindo ah bueno ah bueno mirá dónde estamos llegando no lo quiero decir porque YouTube me lo va a censurar a esto mirá dónde estamos ¿qué pasó? es que esta campocina qué pasó mirá dónde estamos será muy lejos che para adentro quiero conocer este lugar qué pena que no puedo decirlo a ver dónde estamos acá hay que entrar cuánto hay que entrar no hay que entrar mucho muy adentro queda esto a ver no dice cuántos kilómetros hay no se ve nada no vamos a seguir ya fue total más arriba tengo para conocer Puerto Rico bueno fue al fin y al cabo no grabé nada una porquería esto bueno habría que entrar por este camino seguramente sea de tierra pero hay un hombre hay dos hombres voy a preguntar ¿no? a ver voy a hacer esto solamente para reírnos un rato a ver hola buenas ¿cómo andan? una pregunta para allá que tengo ¿qué hay? ¿para allá qué hay? ¿para allá? ¿qué hay? allá hay es una comunidad de Monterrico de Efe viene a puras empresas agrícolas ¿y por qué hay si las conchas para allá ¿qué hay eso? no conchas es este curtidor ah esto es este lugar ah esto es lo que está acá ya bueno gracias concha ¿cómo le pones ese nombre? chicos aunque le significado bueno puede ser una concha de mar obvio nadie quiere decir que se refiere a otra cosa ay bueno bueno es esto un surtidor ahora si es un surtidor solo porque no me pusieron surtidor listo surtidor Bolivia no surtidor no da chicos no da no yo estoy pegando la vuelta porque miren quiero que iban acá el menonita este o andan en su carro no no tengo muchas ganas de grabar alguna de estas de esas aldeas también oh mira buena ¿cómo anda? ahí estamos bien ¿y usted? bien venía a verlo un poquito digo está atándole su vehículo ah ¿tienen aquí comunidad menonitas por acá? y todo así en caballo andan todo así con los caballos y carros andan mayoría guau ¿le puedo sacar una foto? a ver para tener mira que linda mira de Argentina guau ¿cacho? si más o menos viajero espere que ahí está el mira ¿y por qué lo ata acá? ¿para qué lo ata? ¿para qué lo ata aquí? ¿usted va a hacer algo? voy a hacer negocio ah guau mira que bien con el carro que lindo voy a sacar una foto hace rato que tengo ganas de grabar a las comunidades menonitas acá está lleno lleno en Bolivia y bueno justo me encontré este hombre y parece como una fotito ¿vieron? che les cuento que conocí a un flaco que se llama Leandro me dijo que acá a unos 50 kilómetros tiene su casa que es en San Julián me dijo que vaya pero él no va a estar así que bueno voy a ver según la hora ya estamos que hora de ver ya son las 5 de la tarde estoy re pila podría manejar 5 horas más pero justamente no es lo que quiero no vivir así no ya no quiero estar no quiero llegar cansado yo prefiero parar ahí en San Julián que son 50 kilómetros una horita más y descansar y mañana continúo lástima que me estaban esperando en San Román o San Ramón no San Ramón ya no sé tanto nombre hay bueno me estaban esperando pero me hace que ya no llego así que fue ¿un caero? sí ¿qué dice? bueno una foto me dijo pero el tema que acá es muy peligroso ayer se pegaron un palo me contaban recién terrible un auto fue abajo de un camión o sea que tenés mucho cuidado acá donde pasan los camiones muy muy peligroso ¿qué onda hermano? ¿cómo estás? no sé cómo lo reconocía el surtidor estaba ¿ah sí? ¿ah de allá? yo pasé a dejar unos menonos allá al campo y estaba acá es que paro la cuando un poco no puedo ir ¿cómo te llamás? Alfredo bueno Alfredo es que paro con las cámaras ay no me muero miren esa camioneta de menonitas todo rubio aparte tipo rubio albino me encantaron pero una camioneta re moderna se va se va a dar eso se va porque creo que toda esta región está súper súper poblada de de menonos ¿qué estábamos? me perdí porque la fama es así uno se ¿qué le pasa abuelo? me perdí me perdí que estamos hablando chicos anteriormente bueno nada que me voy para ahí para San Julián en la casa de Leandro si todo sale bien vamos a ver así que estamos creo que era eso miren que lindo ¿no? el aterrecer está nubladito el clima está perfecto miren como estoy con pantalón corto imagínense pantalón cortito estoy con esta térmica que abriga re bien para este clima pero mal que no la dejé estaría muy arrepentido tanto chicas corranse chicas mira acá se chocan hay que pasar muy despacio acá porque en cuanto se se le ocurre correr oh mira lo que son que ricas digo que lindas mirá esta chiquitita che los que no se son ovejas son ovejas o son cabras porque pueden ser ovejas peladas ay estoy en la duda bueno chicos ay que linda bueno en que estamos nada recién me crucé a una familia que me invitaron mañana me invitaron a Concepción así que le dije que domingo les dije que mañana seguramente estoy llegando para ahí vamos a ver no sé el tema es ese que me esperan me esperan adelante y me cortan el viaje de este lado tiene la chica hay muchos lugares que están pescando claro que la gente buena onda viste me van invitando pero como que a veces no puedo dejar que fluya entonces porque a mi me gustaría me gusta parar los pueblos y en los pueblos y como por no hablar con la gente y bueno si pinta amistad de esa manera sí pero cuando te invitan a través de las redes sociales es diferente el viaje porque claro yo como que se encarían con el personaje yo que sé y como que a veces uno tiene ganas estar solo y ese igual pero la mejor no obviamente no la gente yo más o menos lo manejo cuando me invitan y eso que te haces Leo no como vengo de un mes de un mes como vengo de 10 días de estar en Santa Cruz te van a manejar justo mañana ya parar bueno nada cualquiera sin sentido cualquiera sin sentido todo lo que dije cuando estamos en Villa Paraíso paraíso no sé dónde lleva el acento porque para mí en Argentina es paraíso como el árbol pero a veces produce a ver paraíso paraíso no no está bien llevanla ahí que son todas estas estas construcciones así hay mucho tinglado mucho mucho que me parece que esto es de los menonos me parece mirá ese que lindo que está como es una casa media abandonada media rara no esta es la onda de los pueblos así a ver ¿puedo pasar por abajo? si van por abajo Villa Paraíso ¿verdad no? a ver hay mucha mucha agua se ve que está lloviendo bastante y encima está haciendo que crezca todo crecen acá las canaletas de los costados de la ruta bastante muchísima agua chicos estoy con un estado medio gripal donde me estaba quedando en la casa de de la familia de Santa Cruz estaban todos engripados bueno yo creí que me salvaba pero me puse no le conté eso me puse la vacuna en la fibra amarilla en el barrio barrio amacas me estaba quedando cuarto anillo y beni me lo dieron gratis entonces aproveché ya me vacuné como para tenerla hay cierto no dije algo bueno no importa ya se van a enterar por qué ya se van a enterar por qué me puse la vacuna de la fibra amarilla ya así que la tenía de Argentina estaba vencida vieron y para evitar problemas me la puse vale nada estaremos a uno que acuerdo que 15 minutos a ver 20 minutos falta 20 minutos ya estoy en San Javier o San Julián no sé en San Julián ahí bueno ahora sí mira lo que es esto todo agua Mario agua agua por todos lados acá estoy en San Julián porque habla así ¿no? porque habla así el señor porque sí quiero así que vamos a entrar en 800 metros hay que entrar a la derecha miren lo que es agua agua por todos lados chicos ahora entiendo por qué me dijeron llévate un off y yo como terror comenzaron no me compré un off terco y amarrete ¿no? ¿este semáforo freno o no freno acá? no porque me da que no frena nadie yo voy a ser el primero en frenar acá ay 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 ah bueno dura poquito gratis segundo bien a ver como estamos tengo que entrar uy estoy re lejos mira hay una casa oficial de Honda acá en en San Julián que lindo por qué no me dan una moto a mi Honda supieran la publicidad que la haría a ver en 300 metros en 300 metros hay que doblar a la derecha el semáforo entonces sí 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 tengo muchas ganas de comer algo pero no sé llegar y establecerme y después salir caminando a buscar acá mira por ejemplo ¿ves? alto restaurante para comer churrasquería hay que hablar acá en 110 metros acá será 60 metros sí sí es esto mirá la fila que hay me quiero morir menos mal que tengo tengo un millón de repuesto a ver no sé que mañana me conviene a primera hora venir a cargar bueno no sé ya veremos uy chicos wow la de gente que hay mirá y allá hay otra estación en el inicio pero bueno la gente que prefieras en la fila y cargar va a ver a ver vamos bien ¿eh? ¿cómo será chisto? San Julián todos todos ¿santos? ¿habrán ya? ah no si me dijeron que las primeras iglesias porque digo habrá iglesias digo que las primeras están en ¿cómo se llama? hay un nuevo caballero en San Román no San Ramón ya no me acuerdo los nombres chico muy difícil ay que lindo la placita me gusta mirá mirá quise a ver donde está la iglesia vamos a hablar un poquito acá a ver bueno acá no hay ninguna iglesia vale o si ahora volvemos yo estoy re a campo acá no tengo drama para nada pero estamos en época de lluvias entonces me parece que no es la mejor opción bueno no no hay iglesia por lo menos acá a simple vista no hay iglesia así que vamos a volver a la ruta al camino che como se estuvo lloviendo con todo acá con todo chicos mucho lavadero hay mucho lavadero de moto mirá mirá ay me asusté qué tendrá para comer a ver tal vez que no sé a donde tengo que ir acá me gustan los chicos los chicos están siempre pescando renacuajo no sé que están pescando a ver ahí tenemos que ir qué vende esta no sé qué vende qué vende qué pasó me lo estaba retando no sé por dónde ir chicos voy a ver el mapa espera no 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 miren lo que estoy viendo hacia el fondo o sé que claro que en todos los en todos los santos lugares están a ver las misiones a o sea que la que pase yo no era la plaza principal y yo creí que es aquel anterior en la plaza no a ver y esto lo que es guau será real esto che no mira qué bonito no me lo esperaba me encanta porque no me lo esperaba ay que me cae voy a entrar un toquecito no sé dónde dejar la moto vamos a la casa y le sacamos una foto prohibido el ingreso dice vamos a sacar una foto a la iglesia a ver bueno foto vamos a sacar una fotito de acá chico bien 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 muy lindo che muy bueno lo que no sé si están cerradas me saludan a los chicos hoy pararon unos pies a sacarse una foto y ahí los crucé de nuevo bueno bueno vamos para la casa esta porque me está agarrando la noche bueno debería entrar a recorrerla un poco pero es medio tarde ya prefiero ir a buscar donde quedarme y mañana ya recorremos con más tranquilidad allá en concepción u otro lugar uy allá enfrente miren lo que saqué allá es como una especie de hotel no no sé qué es guau bueno lion llegué me parece que es esta casa porque me dijeron que hay un árbol de tamarindo así que tiene que ser esto vamos a ver cuestión es que la persona que me tienen que recibir no está así que esto que esperaba que me respondan que tipo pasa y no sé que pase que arme la carpa me parece que me dijo que arme ahí debajo del techito que está allá hay un techito bueno no se va a ver no importa con este lente no se va a ver cuestión es que voy a armar la carpa cuando me atiendan cuando me den el ok y y mañana continuamos chicos adiós